Salta la cruz, no queremos, no queremos, no queremos, como puedan, este ritmo también, un besito de un plato. Si estás con tus padres, feliz Navidad, si estás con tus hijos, 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 feliz Navidad. ¿Qué compañero? ¿Hay que pasar o no te dejan pasar a visitar al presidente? ¿Qué? Y ahorita, si estás con tus hijos, feliz Navidad, 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 si estás con tus hijos, feliz Navidad Aquí está pez, cabrón. No estoy ahí, ahí va mamá. No veo sin secretario. Aquí en la escuela de... ...de la... ¿Me moco? ¿Quieres trabajar acá? Ven, mi amor. ¡Pues, me moco! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.